Luego de un ataque aéreo en contra de un centro de detención de migrantes en Libia, más de 40 personas murieron y al menos 130 quedaron heridas. En el centro, que se encuentra dentro de un campamento militar, estaban recluidos 620 migrantes. El gobierno de Unidad Nacional calificó el ataque como un crimen odioso y, según ellos, fue cometido por las fuerzas del mariscal rebelde Jalifa Haftar. Por su parte, la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas solicitó la evacuación de los centros de detención de migrantes en Libia y una investigación completa sobre el ataque. Si bien Haftar no se ha atribuido el ataque, anteriormente aseguró que habría una serie de bombardeos aéreos para retomar Trípoli y liberar a Libia de milicias y terroristas.